Música Gracias y como cada jueves estamos en los tips de belleza Hoy tenemos un invitado muy especial Ya saben que siempre le traemos lo mejor de lo mejor para los jueves de belleza Les voy a presentar hoy a Tadeo Moreno, un excelente maquillista, estilista Y hoy nos viene a presentar un maquillaje de Halloween para las fechas próximas Para que no nos agarren las prisas, podamos sacar nuestra cita y podamos agendar con tiempo Y ver nuestros atuendos de Halloween a lo más pronto posible porque ya está metidísimo el tiempo Muy buenos días Tadeo, bienvenido ¿Qué tal? Buenos días Pues aquí les traemos un maquillaje de Pennywise, el payaso bailarín Pero en una versión mucho más glam Y vamos a tratar de realzar el look con unas pestañas que nosotros creamos Para que nosotros podamos hacer que se eleve al 100% Sí, para que se vea más abierto el ojo, para que se vea más de fantasía Así es Porque eso es lo que buscamos Ahorita todo lo que es Halloween es así muy exagerado Mucho drama Mucho drama Así terrorífico, ¿no? Así es Y pues para los que nos escuchan en radio Pues ya viene maquillada, pues ya todo el mundo ya conoce el maquillaje de Pennywise Y lo que va a hacer Tadeo ahorita es mostrarnos cómo vamos a hacer ese look más tétrico, por así decir Para que luzca más nuestro maquillaje Así es De hecho aquí ya tenemos preparadas las pestañitas Pero traje conmigo una suelta para que nosotros podamos ver de qué manera aplicarlo Porque nosotros hicimos estas pestañas que son más grandecitas Con pedacitos de cartulina o pueden tener hasta papel negro con el que podamos realizarlas Simplemente comprar unas pestañas normales y aplicar pedacitos de cartulina Es un cartoncillo, ¿no? Sí, así es Es un cartoncillo Es una cartulina, ¿no? Y darle el efecto de la pestaña Así es Y esa la vamos pegando No es necesario por lo que veo llenarlas o saturarlas Porque ya nos va a dar el espesor la pestaña natural Y ya luego con nada más lo que es la cartulina nos va a dar el largo Lo que está haciendo tarde ahorita es mostrarles cómo va a pegar la cartulina en lo que es la pestaña Y es súper fácil, chicos Ya lo pegó Así es, solamente pusimos un poquito de pegamento negro para que se vea igual que las pestañas ¿Cualquier pegamento, verdad? Sí, puede ser cualquier pegamento, de preferencia negro Pero pues incluso el transparente funciona bastante bien Ok Solamente dejamos secar y ya tendríamos listas las pestañitas Las voy a retirar del plástico y voy a empezar a aplicarlas Este, esta base por la que está hecha el maquillaje Es sombra Es nada más, es acuosa Porque la veo así como que está combinada No la veo normal como las otras que he visto O sea, no la veo pastosa De hecho se ve muy fino Se ve muy fino el trabajo Y eso también es lo que buscamos a veces Que sí queremos que sea terrorífico el maquillaje Pero a la vez que sea glamuroso Ahorita ya las chicas como que buscan esa parte terrorífica, glamurosa Entonces esto es una buena opción para poder lograr esos dos looks ¿No? Sí Y qué padre se ve Lo que hizo Tadeo ahorita fue aplicar la pestaña Así es Y en un solo párpado y se ve espectacular Podemos completar los looks con pupilentes Con pupilentes Con los, ¿cómo se llama? Los sprays igual para, es época ahorita como para usar los colores Los sprays de color para el cabello ¿Ok? Así es Podemos usar la ropa desalineada, vieja Pero lo que da el plus definitivamente es el maquillaje Con lo que nos va a terminar la caracterización de todo nuestro look de Halloween, ¿no? Así es Y como me comentabas sobre la base Pues te voy a dar un tip Como es algo glam, utilizamos una base normal O sea, es una base que se utiliza para el maquillaje casual Solamente que utilizamos de tres tonos a cuatro tonos mucho más altos de su tono de piel Para que se vea un poquito más a lo payaso, ¿no? Claro, claro O sea, recordando que tenemos el look de Pennywise Claro Este tip que nos acaba de dar de las pestañas Es un súper tip ¿Saben qué? Yo de verdad he maquillado y todo Pero no soy tanto de caracterización Y por primera vez veo y me encanta el efecto que da Lo que es el acabado de las pestañas Con un poco de cartoncillo Todo mundo tiene cartoncillo No tienen que ser negras Pueden ser blancas Del color hasta podemos escarcharlas, ¿no? Así es O sea, se me ocurre algo así Sí, dependiendo del maquillaje que quieras realizar Si quieres que sea muy fantasioso Un unicornio Algo, no sé, mucho más Elaborado Dramático Dependiendo, tú puedes jugar con cualquier tipo de colores Y con cualquier tipo de pestañas Me parece estupendo Pues le tenemos ya preparado y listo el look de Pennywise Recuérdanos en tus redes, ¿dónde te podemos encontrar? Ok, las redes sociales son Tadeo Moreno Salón Tanto en Instagram como en Facebook Y Tadeo Moreno Makeup en TikTok Recuerden sacar previamente citas Porque estas fechas de Halloween son muy breves Y pues todo mundo quiere Pues acudir a algún salón A maquillarse, ¿no? Y este Y pudiéramos O sea, la verdad, chicos Los que vayan a sacar cita Para un maquillaje de Halloween Como les digo Es muy breve Si ustedes sacan en el salón Una cita Y no van a acudir Por cualquier circunstancia Y todo De verdad Fuera de De molestarnos De que nos cancelen una cita Al contrario Se los vamos a agradecer Porque a lo mejor Y alguien sí va a necesitar esa cita ¿Por qué? Porque los días de Halloween Son muy Son muy cortos O sea, solo son Que será Fines de semana Que son los que son las fiestas Y los maquillistas Los que se especializan En este tipo de maquillajes Pues ya tienen agendado Con el tiempo Con las caracterizaciones Con todo lo que les lleva Lo que es el maquillaje ¿No? Así es Y sí Poder Pues respetar Un poquito Lo que es Son las Las citas En esta ocasión Que son un poquito Más especiales Yo les recuerdo Mis redes Estoy en el Facebook Como Elsa Ham Y en el Insta Como ham.elsa Y pues muchas gracias Tadeo Por compartirnos Este super tip De las pestañas Espero que las apliquen Allá en casita Y pues vamos Vámonos a un corte comercial